Bueno, pues vamos a dar inicio con esta primera jornada que parte de una iniciativa del doctorado en política de procesos socioeducativos. Aquí en la mesa nos está acompañando la doctora María Luisa Murga, que es la coordinadora de posgrado, quien la invitamos para que nos acompañara a la inauguración y también en la mesa está la doctora Margarita Mata de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Luis Alfonso García, que serán los comentaristas del primer libro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por compartirnos el entusiasmo y la voluntad de construir académicamente procesos que nos permitan a todos comprender de mejor manera lo que nos pasa y lo que nos pasa en el campo educativo. Yo creo que comprender cómo la sociedad mexicana, las sociedades en general han construido lo que es su institución de la educación, me parece que es fundamental. Y requerimos construcción de conocimiento, ¿para qué? Pues para poder realizar estrategias de intervención sensatas, pertinentes, adecuadas, que atiendan al, digamos, al motivo fundamental de la universidad, que es pues transformar ese campo de la educación en lo que todos quisiéramos que fuera, ¿no? Y yo creo que una buena alternativa para ello es este posgrado, que también está pensando los doctorados o los doctorandos no nada más en términos de esta concepción de la calidad, ¿no? De la eficacia y de la eficiencia, sino de la profundidad, que creo que es algo sumamente importante en estos tiempos, ¿no? Como decía Walter Benjamin, ¿cómo vamos a saber qué es la innovación si no sabemos qué se dijo antes de nosotros, no? Y yo creo que una de las responsabilidades que tenemos en las universidades es eso, es reconocer que antes de nosotros hubo otras voces que también señalaron un conjunto de cosas que tenemos que reconocer. Y un programa como el de ustedes apunta a esa responsabilidad social de la construcción de conocimiento, ¿no? Y a mí me da mucho gusto porque, pues, soy académica. Entonces, este, todo el trabajo académico que se desarrolla, pues, a mí me llena de expectativas buenas, que a lo mejor vamos a generar resultados que quizá no le gusten a algunos, pero pues ese es el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Y el trabajo académico tiene esa maravilla, ¿no? Y una de las preguntas que nos generábamos era, ¿qué es y para qué estudiar la política de la educación? Esta es como la puerta que abriría nuestras discusiones y a partir de la reflexión de los libros también. Y sería, primero, como el enfoque que el programa doctoral le da a la formación, pero por otro lado, insisto, es a partir de las investigaciones que nosotros hemos realizado. Y un poco lo que intentamos en un montón de discusiones que hemos tenido a lo largo ya de años, que el producto es el doctorado, es un tanto desmantelar una definición restringida en la que se aborda básicamente la noción de política educativa, que es la que tiende a plasmarse por lo regular en los programas de formación en este país, que si bien, además reconocemos que tiene un campo importante desde el enfoque de la ciencia política, en nuestro abordaje lo que pretendemos es complejizar esta idea considerando más bien una constitución socio histórica, desde el terreno de la disputa, la interacción y el conflicto, donde nos interesa el tejido de relaciones, estructuras de oportunidad política, al mismo tiempo que agendas y negociaciones. Y entonces esto implicaría una ruptura con estos enfoques que han tendido a ser más bien prescriptivos. Y entonces lo que nos importa en dado caso es una noción de política dentro de un amplio campo de significación que incluye estos marcos de disputa e interacción, que definirían marcos de relación con la estructura de distintos subniveles educativos, pero también con otros espacios que no necesariamente se restringen a la educación formal. Entonces, en este sentido, y digo para ir como más bien ubicándonos en el tenor de los libros, lo que diríamos es que la política de la educación se referiría por un lado a la arena de disputa, poder y conflicto, en donde se confrontan intereses que luchan por su representación y lo que por lo tanto se entiende con una constante negociación. Lo político, por otro lado, se circunscribiría de alguna manera al ámbito jurídico o bien al deber ser del marco de la negociación a través de normas que definen la relación entre organismos y sujetos. Las políticas entonces se visualizan como las estrategias o cursos de acción para llevar a cabo acciones o intervenciones concretas. Los cinco libros que se presentarán en estos días abordan de alguna manera estas dimensiones, dirigiéndose en mayor medida al rubro de la política de educación, este campo mucho más amplio en términos de su noción, de su significado, pero al mismo tiempo pretende mostrar a través de los abordajes de los textos una conformación multidisciplinaria y multidimensional del enfoque que constituye el cuerpo docente del doctorado y con el que también pretendemos formar a nuestros estudiantes que cabe decir más bien están, más que en la parte de la intervención, nuestro objetivo es en el campo de la investigación. Hoy iniciamos entonces con el texto Juventud y Educación, una relación precaria y aquí dejo los comentarios de Margarita Mata y de Luis Alfonso. Yo propongo que inicie Luis Alfonso y que des un cierre, Margarita. Bueno, pues muchas gracias. Creo que citaría a Paul Oster y dice que en esta vida no hay coincidencias sino encuentros y creo que a mí me tocó encontrarme con este libro porque pues es parte de mi estudio y creo que es un libro que es obligado realizarlo a alguien que quiere conocer de alguna manera las circunstancias educativas, políticas, de las políticas educativas y que quiera conocer esto. Y bueno, me parece que es un libro que se divide en seis capítulos, no es un libro corto, realmente es un libro extenso. Y bueno, el primer apartado, para ubicarme, es un libro que no hay muchas coincidencias teóricas entre los capítulos, no existe una coincidencia salvo los dos primeros capítulos, el capítulo de Andrés y el primer capítulo, hay un encuentro, hay mucho sobre las definiciones de la política educativa, de la política de los gobiernos neoliberales y lo que se ha construido a partir de ellos en los estudiantes. Pero bueno, me voy ubicando aquí para tener como una guía y a partir de eso, este… Bueno, es un texto que centra el análisis entre los jóvenes de 15 y 29 años que estudian principalmente bachillerato y la educación superior. Hablan sobre las condiciones de nivel mundial de las políticas económicas y de las políticas educativas y analizan conjuntamente el hecho de que los jóvenes desean estudiar y encontrar un espacio en los lugares educativos, tanto a nivel medio como a nivel superior. Y a partir de ahí se hace un análisis y una reflexión sobre este proceso. La discusión académica se centra en comprender la relación entre jóvenes y educación a la luz de las políticas, de los proyectos y condiciones que se desenvuelven en los grupos de los individuos insertos en la educación formal y no formal. En términos generales, se hace una construcción histórica de lo que es ser joven y de ser estudiante, histórico social, de las condiciones y los contextos, de las miradas de los individuos, desde los diferentes autores, atravesados en la escuela y las políticas públicas. Cuando hablan de los jóvenes en este libro no hablan una estructura homogénea de los jóvenes. Es una definición propia que se hace de cada autor y de esa forma lo van trabajando a lo largo del libro. En el primer capítulo, Jóvenes Universitarios y Mercado Laboral, que lo escribe Citlaren Hernández Oliva, el texto es una construcción histórica, no hace un análisis de una realidad empírica, hace una construcción histórica con base en información estadística, laboral nacional e internacional, revisa la atención de los jóvenes entre los estudios de nivel superior y el mercado laboral globalizado en principios de este milenio. Habla sobre la cuestión de la informalidad del desempleo y del subempleo, la precariedad laboral de estos jóvenes, y es algo que se va analizando a lo largo de este capítulo y que viven los jóvenes en la década del siglo XXI. Este artículo intenta contextualizar la problemática de los jóvenes y estudiantes cuando egresan de las universidades e instituciones educativas de nivel superior y lo que viven y se enfrentan en el mercado laboral. Con base en sus fuentes de información estadística, que realiza la autora nacional e internacional, va construyendo y edificando este apartado. Parte de la premisa que el desempleo y la expansión de la privatización laboral encara la juventud en este milenio y que son resultados de las crisis económicas y de la universalización de las políticas neoliberales de austeridad. A lo largo de este capítulo va citando mucho lo que se va construyendo en los jóvenes a partir de las políticas educativas, la necesidad de la flexibilidad laboral y la flexibilidad que tienen que tener no solamente en la escuela, sino en todos los entornos educativos. ¿Cómo se forman y cómo van desarrollándose en este proceso? ¿Cómo se apropian los mecanismos de desarrollo o de formación en las escuelas para que los estudiantes salgan formados de esta forma? Uno de los hallazgos de esta investigación documental es que ubica la llamada área de la información con los jóvenes en la escolarización y cómo a partir de esto tienen que insertarse también al mercado laboral. Habla sobre las profundas reformas estructurales que consolidan el modelo neoliberal que inducen a los jóvenes a la creencia del cometido principal de la educación es prepararse para el empleo, que su formación debe de capacitarlos y ser empleables y empleadores flexibles, funcionales según las necesidades del empleador. Formar técnicos y profesionales para el mercado de trabajo que se ha convertido en la nueva misión de las políticas educativas sin reconocer que el actual modelo de desarrollo es cada vez menos eficiente para absorber la oferta de universitarios y profesionales. Y aquí hace un análisis interesante, porque plantea qué está pasando con todas estas políticas y qué sucede con los jóvenes cuando tienen que enfrentar su mercado, estar en la búsqueda de trabajo. Nos dice que no es necesaria tanta preparación en algunos casos y que no encuentran trabajo, que es un problema serio en este proceso de desarrollo. Y aquí lo ligaré un poco con el capítulo de Andrés, porque Andrés también habla sobre estas cuestiones de la flexibilidad. Ahí es un punto de coincidencia en el libro con el capítulo de Andrés, donde habla mucho de la flexibilidad laboral y habla sobre cómo se construye esta globalidad, en ese proceso. En el segundo capítulo, los jóvenes ante el mercado laboral, ante el mercado de trabajo, y habla un interrogante, Andrés, tiene una posibilidad real. Aquí también este capítulo hace una reflexión sobre cómo se construye esta realidad a partir de las políticas educativas para los jóvenes. Pero me parece un punto interesante cuando hace una definición de lo global. Creo que aquí hace un término muy, muy amplio y muy definido, porque no se queda nada más en una definición sociológica de definir actores o agentes, sino hace una definición donde abarcan todos los entornos, tanto sociales como de los diferentes miembros que integran este desarrollo, porque en la definición habla sobre la ecología, sobre las políticas, sobre qué van a hacer los jóvenes, sobre lo que construyen y no construyen en este contexto. Y hace, me parece, una buena definición. En este trabajo, en este capítulo, los jóvenes ante el mercado laboral tienen una posibilidad real, resalta las dificultades que viven los jóvenes universitarios en la globalización neoliberal, que desde las políticas y reformas educativas dejan a muchos fuera de las condiciones precarias o generan condiciones precarias para los estudiantes y deja un futuro muy incierto para los jóvenes. Señala que la educación incorpora a todos, de acuerdo a la edad, lo que dificulta que enfrentan el mercado laboral y que queda así un número importante sin escuela y sin trabajo. Luego nos presenta su producto de investigación espírica. Aquí sí se hace un análisis empírico sobre las condiciones de vida y educación de los contextos particulares que buscan desde las aproximaciones específicas dar cuenta de lo que piensan, de lo que conocen y lo que utilizan los jóvenes. A partir de que se les enseñan lo que les enseñan a sus profesores, cuáles son sus habilidades de estudio y el manejo de herramientas digitales con las que integran en los nuevos espacios educativos. En el tercer capítulo, donde escribe Guadalupe Olivier, jóvenes en jaque, el abstenismo escolar y la educación media superior, ahí nos ubica resaltando el riesgo del fracaso escolar en el sentido de que falta llevar a la repetición o cursos de grado o el rezago del abandono escolar. Expone el comportamiento de este fenómeno, tampoco explorado en México, sobre el concepto de abstenismo y sobre este concepto aplica, hace un estudio empírico en la educación media donde realiza 86 encuestas a estudiantes de distintas instituciones de educación media superior en la Ciudad de México, entre otros hallazgos, habla sobre los términos y las características de los profesores. Aquí me parece un capítulo interesante porque centra un análisis de lo político, en el concepto del abstenismo escolar, porque de repente esto es un término como no, o que se confunde con la ausencia o no asistencia a las clases y aquí nos habla de muchos referentes o de varios referentes que pueden llegar a no cumplir o no a concretar la escuela. Nos dice que un aspecto central de la relación precaria entre juventud y la educación es la débil atención a los procesos de abstenismo, especialmente en el nivel medio superior. De ahí la importancia de plantear esta investigación en este terreno, articulando otros procesos derivados de las discusiones de trabajos que ha realizado anteriormente. Hay varias definiciones. Yo podría hablar un poco como docente, porque no había caído como en este análisis del abstenismo, donde los estudiantes no asisten a la escuela y de repente se toma como si no asistieran porque no quieren ir o porque son malos estudiantes. Y aquí nos hace una definición de abstenismo de retraso, donde nos dice que siempre llega tarde el estudiante o el abstenismo interior o virtual, que dice que aunque se presentan en el aula, se esfuerzan por ser invisibles al profesor. El abstenismo elegido, donde no participan en la vida escolar y algunas veces faltan a clase, pero no necesariamente esta característica que los hace ausentes, se refiere más bien a la decisión de no involucrarse en las actividades de la escuela. El abstenismo crónico, que faltan continuamente y es de manera notoria. El abstenismo encubierto por lo que regula con consentimiento de la familia, que no da demasiada importancia a la escuela, el abstenismo dirigido selectivo también es encubierto por la familia o por sus características y en fin, el abstenismo esporádico. Y bueno, aquí nos va llevando a ir a partir de la investigación cómo nos vamos involucrando en este proceso, cómo a partir de este término se puede presentar la ausencia o la carencia de concretar la escuela. Y aquí creo que este estudio de lo político es muy interesante porque nos podría integrarnos a una realidad educativa que nos permita conocer como otros rubros u otros referentes. Iban a hacer una investigación cualitativa que nos centra en ese referente. En el capítulo 4, La atención a la cobertura en la educación superior, habilidades de los estudiantes a distancia en línea, escrita por Mónica Lozano, nos habla sobre las habilidades de los estudiantes en línea y se da cuenta de un estudio sobre las tecnologías y estrategias de aprendizaje con las que ingresan los estudiantes a la licenciatura de Educación y Innovación Pedagógica en línea de esta universidad, de la Universidad Pedagógica, donde se conocen aspectos para la mejora de la vida económica y la permanencia de los estudiantes en la educación a distancia. Aquí nos habla sobre el impulso que se le da a la educación sobre esta línea, sobre la educación a distancia y la creciente demanda y cobertura que implica ahora esta nueva faceta. A lo largo del capítulo nos habla sobre la atención a la cobertura de educación superior de estas características que ha ido creciendo en México a partir de los diferentes sexenios, sobre todo a partir del sexenio de Ernesto Zedillo y se le da un impulso en los siguientes sexenios. Nos habla sobre los saberes esperados en los estudiantes a distancia, lo que esperan y lo que se cree también de los estudiantes porque solamente se tiene a veces como una percepción de lo que se tiene, pero no utilizan o no saben a veces en ocasiones utilizar todas las herramientas de la tecnología. Los factores de abandono y rezago de los estudiantes. Y aquí, bueno, lo atribuye a diversas causas, al rezago escolar, a la falta de conocimiento de las tecnologías, a sus condiciones académicas, a las habilidades tecnológicas o a las estrategias de aprendizaje que llevan los estudiantes. En general, insisto, es un libro que aporta mucho en la parte de análisis y de reflexión, deja muchas cuestiones históricas, cita mucho lo del proyecto de lo liberal. En el primer capítulo, en lo personal, cito algo que se refiere a Ernesto Zedillo, que Ernesto Zedillo dice que él no se hubiera atrevido a hacer lo que hizo Peña Nieto, ni en su peor pesadilla lo hubiera hecho las reformas educativas y la reforma energética. Y bueno, ahí hay como un análisis y reflexión sobre esto. y deja muchos elementos para entender la realidad que se construye a partir de las políticas neoliberales, sobre todo para jóvenes y para estudiantes. Yo dejaré aquí el comentario. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer. Como bien dice Lupita, yo participé en el seminario y entonces es como muy cercano, pero también la oportunidad en este momento de volverlo a leer y encontrar cosas interesantes. Voy a mencionar nada más, retomando un poco esto de las políticas, porque yo creo que todos los capítulos trabajan en relación a esto de las políticas, entendiendo que las políticas es como una mirada del Estado que legitima ciertas cosas y por eso las mira y sobre esas hace propuestas. Pero que no es una, necesariamente la realidad, no da cuenta precisamente de la realidad y yo creo que aquí los trabajos empiezan a confrontar esto y desde el título que son una relación precaria. Una relación como los lugares, los nexos, las posiciones que ocupan individuos y programas en relación con situaciones mucho más amplias de política. hacia el título de relaciones. Así nos van a hablar en este libro de relaciones entre el neoliberalismo globalizado y el mercado de trabajo. La relación también entre las políticas y reformas educativas en la educación media superior y superior y las oportunidades de los jóvenes estudiantes. También sobre la incorporación de las tecnologías digitales en la educación y su manejo por parte de los sujetos particulares. O bien la relación entre lo que esperan y encuentran en las aulas los estudiantes del bachillerato. Es importante señalar que todo esto está acotado en México. O sea, sí se retoma bibliografía y ejemplos y situaciones pero se trata de, se trabajó con datos específicamente en México. En este, en este libro de investigación se habla desde investigaciones documentales de campo, entrevistas, información, así como también de experiencias. Y se planteó siempre la relación entre los jóvenes estudiantes de educación media superior y superior en nuestro país. Si bien cada autor llegó a trabajar lo que era para él joven o estudiante, sí había un marco contextual amplio que acotaba y daba como cierta coherencia al libro en su conjunto. El libro inicia con el trabajo de Citlaly Hernández quien explica cómo en las actuales tendencias del mundo neoliberal impulsadas por el capitalismo internacional los jóvenes en el mundo entero enfrentan un creciente desempleo y subempleo. Sin embargo, señala una particularidad en relación con México porque dice que si bien esto sucede a nivel mundial hay diferencias entre las oportunidades de trabajo que tienen los jóvenes estudiantes en los países centralizados frente a las oportunidades en los países periféricos ya que los países desarrollados están absorbiendo mucho más profesionales con mayor calificación y a un mercado laboral en los países subdesarrollados se está abriendo más a demandas de manufactura y ensamble lo que lleva a que en nuestro país exista un mayor desempleo de los jóvenes más preparados plantea ella. El trabajo de Andrés Lozano también en este mismo sentido resalta que las actuales políticas y reformas educativas dejan a muchos jóvenes como bien lo dijo Luis Alfonso fuera de la educación media superior y superior y en este sentido tienen una desigualdad de oportunidades frente a los jóvenes del primer mundo para enfrentar el futuro. En estos dos trabajos se señala que en la relación mundo globalizado y políticas educativas en nuestro país la tendencia es una formación de jóvenes como empleadores emprendedores flexibles y funcionales acordes a las necesidades del empleador descuidando el impulso de un mercado que mejore el futuro por lo pronto en relación con nuestro país. En cuanto al trabajo de Guadalupe Oliver plantea a partir de entrevistas a jóvenes estudiantes del bachillerato algunos de los motivos que los llevan a ausentarse física o mentalmente de sus clases encontrando que en gran medida se debe a las prácticas y características de los docentes. Ella entonces enmarca en el fenómeno absentismo que puede ser estas primeras ausencias el empuje para que luego se vayan atrasando en las asignaturas y haya un rezago y un fracaso escolar señalando la estrecha relación que encuentra entre práctica docente y retención de estudiantes. donde entonces podríamos ver como una tensión entre políticas educativas de retención escolar y los esfuerzos institucionales para la formación de los propios docentes como uno de los factores que estarían vinculados estrechamente. Otra relación que también se plantea en este libro es la de los estudiantes y el uso de las tecnologías digitales que bien son dos capítulos los que los trabajan pero desde aproximaciones distintas la primera la abordará el trabajo de Mónica Lozano quien señala que si bien al parecer se ha visto en la educación a distancia una alternativa para atender la creciente demanda de cobertura todos vemos como es una posibilidad ante el espacio hay espacio físico pero lo podemos armar en forma virtual sin embargo ella plantea que el éxito de esta requiere que se conozca lo que sobre habilidades tecnológicas y estrategias de aprendizaje saben los estudiantes al ingresar a esta modalidad con la intención de que la institución se haga cargo de dicha información vea lo que saben y se haga cargo de esto que tienen los estudiantes de esta forma ofrece datos sobre las habilidades tecnológicas y estrategias de aprendizaje con las que ingresan estudiantes a la licenciatura en educación e innovación pedagógica de la UPN lo que permite entender que si las instituciones que trabajan en educación a distancia no organizan acciones encaminadas a que los estudiantes manejen tecnologías y estrategias de aprendizaje para desenvolverse en estos ambientes la educación a distancia más que una alternativa corre el riesgo de ser una sola una quimera la segunda aproximación sobre este tema la realiza Luz María Garay quien a través de entrevistas a estudiantes en el sistema presencial indagó el nivel que tienen en el manejo de los recursos digitales los estudiantes en el desarrollo de sus estudios cuando como los utilizan en el desarrollo de sus estudios a partir de lo cual resalta que no resulta sostenible el supuesto muchas veces generalizado de los que los jóvenes por ser jóvenes son nativos digitales y conocen y manejan la tecnología es decir con su trabajo nos muestra como el ser joven no garantiza el conocimiento y manejo de las tecnologías dentro del trabajo escolar aspecto que es importante tener en cuenta cuando como docentes incorporamos estas herramientas en el diseño de nuestras estrategias de enseñanza ambos trabajos invitan a reflexionar sobre la distancia que existe entre los supuestos en torno a la incorporación de las tecnologías digitales en educación como una herramienta poderosa y las condiciones particulares de los estudiantes que las utilizan por último el texto de Paloma Hernández a partir de su experiencia con estudiantes jóvenes de educación media superior nos presenta como muchas veces estos jóvenes se enfrentan situaciones de sufrimiento que pueden derivar en depresión estas situaciones de sufrimiento las vemos crechendo en estos tiempos los estudiantes están cada día más aislados y en ambientes de violencia y entonces plantea la necesidad la importancia de que los docentes estemos atentos a las manifestaciones emocionales de nuestros estudiantes específicamente ella lo plantea en el bachillerato me parece que todos los trabajos presentados en este libro ofrecen información sobre la precariedad que desde distintos lugares o desde distintas políticas podrían estar gestándose y se pueden estar encontrando en la relación jóvenes estudiantes y educación actualmente sin embargo también impulsa estos trabajos a reconocernos como actores creadores y partícipes en estas relaciones para desde ahí buscar escribir historias alternativas como protagonistas hay que restituir la idea de que el futuro lo tenemos que construir y con eso daría por concluir mi presentación yo les invitaría que este es un texto que no lo trajimos en físico porque no está en físico está en una liga que está en la plataforma ustedes pueden entrar y se pueden encontrar otros textos más de la producción del doctorado como el de anatomía política por ejemplo y otros más que ya no se producen en físico pero que ustedes los pueden descargar de manera gratuita en pdf el de juventud una relación precaria lo pueden conseguir de esa manera muchísimas gracias por su atención y bueno yo hago entrega